Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Menso y Paco. En esta ocasión vamos a echarle un vistazo a la página oficial de Panini Comics México, ya que acaban de realizar una actualización acerca de las novedades que tendremos para el próximo mes de enero de 2022. Así que sin más ni más, echémosle un vistazo a todo, no sin antes recordarles suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya, y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Así que bueno, Panini nos ofrecerá en enero relativamente pocos títulos, pero bastante, bastante concisos, comenzando con el volumen 4 de Seven to Eternity. Esta serie completamente desarrollada en un mundo fantástico tiene su culminación en este volumen 4, así que bueno, si tuvieron los otros tres, obviamente esto califica como imperdible si es que quieren tener toda la colección. Su salida oficial será el día 3 de enero de 2022, y nos dicen, el viaje de Adam y el Rey Lodo llega a su fin en los míticos manantiales de Sal, que podrían curar el fatal padecimiento del caído caballero Mossack y cumplir la promesa que le hizo el dios de los susurros. ¿Salvación o solo un engaño? ¿Todos los sacrificios de Adam valdrán la pena? Rick Remender y Jeromo Peña llegan a la impactante conclusión de su etérea fantasía épica. Y bueno, pues este cómic incluye los números del 14 al 17 de Seven to Eternity, a un precio de 219 pesos. Es oportuno mencionar que la edición será pasta dura. Y bueno, pues continuamos las novedades con el volumen 8 de La Espada Salvaje de Conan, Los Clásicos Marvel. Conan sigue, y sigue bastante bien, La Espada Salvaje de Conan, Los Clásicos Marvel Vol. 8. Tiene un precio de 249 pesos y saldrá también el 3 de enero de 2022. Y aparentemente, este recopilatorio trae consigo una adaptación del relato de La Torre del Elefante, uno bastante, bastante genial y de los relatos más clásicos de Conan que recomiendo le echen un vistazo si es que no lo han hecho ya. Nos dicen, un joven Conan escala una alta torre en Zamora, la ciudad de los ladrones, para robar una joya. En su interior encontrará horrores y maravillas que jamás imaginó. Este volumen contiene la adaptación de La Torre del Elefante, uno de los relatos más famosos de Robert E. Howard, entre otras historias. Además, artículos, galerías de imágenes y diversos materiales publicados en los números del 24 al 27 de The Savage Sword of Conan con guiones de Roy Thomas y arte de John Buscema y Dick Giordano. Así que ahí lo tienen, falta muy, muy poco para que llegue este nuevo volumen de La Espada Salvaje de Conan. Y ya para finalizar, tenemos Star Wars Darth Vader de 2021, volumen 2. Este recopilatorio del segundo volumen de Darth Vader contiene los números del 6 al 11 de dicha serie en su formato original. Tiene un precio de 139 pesos y saldrá el 10 de enero de 2022 de manera oficial. El resumen nos dice, el emperador decide castigar a Vader por su desobediencia, así que destruye parte de su traje y lo abandona al borde de la muerte sobre la superficie de Mustafar. Y para empeorar las cosas, envía al asesino Ochi de Bestun con objeto de a que acabe con él. Por su parte, el Lord Sith, presa de la ira y sufrimiento, decide acabar con Palpatine. Esta misión lo llevará hasta los confines de la galaxia, donde después de enfrentar a una terrible bestia, descubrirá los secretos de su maestro. Así que ahí lo tienen, estas ediciones gozan de un excelente papel, de una excelente calidad, son pasta blanda y pues ahí tienen el costo, 139 pesos. Llama mucho mi atención que, además de que son pocas las salidas que tendremos por parte de Panini en enero, todas son más o menos a principio de dicho mes. Así que quien sabe, a lo mejor actualicen dentro de poco este catálogo de novedades para enero, con más títulos o lanzamientos inesperados. De ser así, haremos una actualización a este video, pero por lo pronto, esto es todo lo que tenemos el día de hoy en Comics Men. Cuídense mucho, pásenla excelentemente bien y no olviden decirnos qué cosa de aquí es lo que les interesa. Se despide por el momento, soy amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo. ¡Gracias!